de la selección mexicana de fútbol que consiguió su pase a la siguiente fase en la Copa Oro, una Copa Oro devaluada hasta cierto punto para muchos porque los rivales, algunos simple y sencillamente están muy por debajo del nivel del promedio del área, el caso de Martinica, de Haití, que no están a la altura de equipos como Honduras, como México, quizá como El Salvador, Estados Unidos, Costa Rica, el propio Panamá que ha mejorado mucho y eso le ha venido a traer cierto devalúo en el sentir de la afición. Para aquellos que piensan y dicen que México no ganó nada y que simplemente cumplió con el trámite de ganar los compromisos, hay que decir que ganó mucho, ganó en confianza, ganó en volver a tener la creación oportuna de jugadas para terminarlas en gol, algo que estaba adoleciendo esta selección, que si bien no es la que va a participar en las eliminatorias, algún jugador de estos, usted se acordará de mí, será llamado por José Manuel de la Torre a las eliminatorias, debido a lo bien, la Jun, Montes, por ejemplo, que lo están haciendo en esta Copa Oro. Ahora viene el momento bueno, la situación importante, seguir avanzando, ganar los partidos que vienen de eliminación directa y por supuesto aspirar al tricampeonato. No será sencillo, pero yo sí confío en que México podrá ser campeón una vez más de la Copa Oro. Gracias, hasta la próxima.